La idea de que este video iba a tener otro tipo de alcance, esperamos todavía que se suceda y queríamos que era la primera vez que nos iban a ver en un video tocando con esa energía y todo y no queríamos que nada más quedara como de ah mira como que se disfrazaron para este video, sino como que se quedara bien claro que era parte de algo que ya venía y que generara esa chispita de que ay ¿de dónde viene eso? ¿por qué pasó eso? o sea que te genere eso, justo esas preguntas que te haga investigar más acerca de nosotros y que te vayas clavando ¿no? así del porqué de las cosas. Sí, o sea de entrada pareciera así, si no has escuchado nunca Austin y pronto te encuentras el video, pues que te surja esa pregunta de bueno ¿y qué? ¿los conejos qué? ¿y los disfraces qué? ¿sabes? y como ya que entres en este mundo pues darnos cuenta de que tenemos una historia de que venimos de ahí y es eso ¿no? como también saber los pasos que hemos dado y todas las decisiones que hemos tomado para ahora estar aquí con unos caballeros del albedrío y pues de alguna manera de todo eso pues darle el nombre al pánico. No, las más caras no, no lo veo factible, lo de las letras tampoco y lo de separarnos pues de momento tampoco, creo que estamos muy a gusto como estamos ahorita, ha pasado muchos años y hemos tenido que tomar como las decisiones en la banda que nos han fortalecido y sobre todo siempre las decisiones que hemos tomado han sido por decisión propia ¿sabes? o sea, como que con conciencia de que al final lo que queremos es hacer música y por eso estamos aquí. La mía es una del disco Han que se llama Llena de Mañanas Tristes, no sé, como que siento que tiene mucho sentimiento y esa aparte tiene como mucha onda así, aparte de que tiene sentimiento también tiene una onda así como medio oscura y medio densa y todo, entonces esa es mi favorita y del disco Zeb es Caballeros del Albedrío. Yo también Caballeros del Albedrío y del disco Han de Despierta Wendy. A mí me gusta mucho esa que se llama Vic Lorente, Está Muerto y del disco Han pues yo lo veo todo como si fuera una misma así que todo el disco me gusta. Este disco justo no era de misterios, este fue el disco anterior muchachos, pero la idea de, si se refieren a cómo es que lo compusimos, pues utilizamos la numerología que utilizas en el celular para enviar mensajes y así le poníamos su nombre, digamos si se iba a llamar Austin, pues tecleábamos Austin como si fuéramos a mandar el mensaje y eso nos daba el quebrado rítmico que íbamos a estar siguiendo. Todo ese chorizo de números era la estructura rítmica que íbamos a seguir durante la pieza y pues ese sería el misterio, ¿no? Pero el misterio es cómo logramos hacerlo, pues hacíamos mucho empeño. Sí, fue como una forma bien diferente de hacer un disco, tanto la música como el arte, el diseño, todo. Entonces todo tiene que ver con los números, ¿no? Igual y ya por ejemplo ahí, si alguien ve el diseño, por ejemplo un misterio podría ser ese, de que cada una de las circunferencias es exactamente la medida de la letra, o sea igual, ¿no? Si es C, por ejemplo la S, pues tiene un valor numérico en el celular que no recuerdo si es 7 o algo por ahí. Entonces pues supone que eso mide, ¿no? O sea, sí fue hecho el diseño, el logo que tenemos aquí también, que es como el emblema de la unión de los 5 Gustins. Bueno, yo lo tengo acá. Esto también fue hecho a base de números y todo esto, entonces pues siempre somos personas como muy clavadas en ese tipo de detalles. Por ejemplo, si alguien tiene por ahí La Última Noche del Mundo, pues también hay una de las constelaciones que están en el diseño del disco, es una constelación que se llama la constelación Liebre o algo así, o la constelación Conejo. Entonces es exactamente esa constelación, o sea, y tal vez muchas personas no lo saben, ¿no? Entonces hay cosas como bien padres siempre por ahí escondidillas. Pues la idea era que pasar de un disfraz a un uniforme, ¿no? Porque mucho del concepto de los caballeros del albedrío es que, pues es la unión de cinco personas, en este caso con un fin común positivo, ¿no? Como darnos cuenta que aunque somos diferentes entre nosotros y tenemos muchos gustos diferentes o, no sé, venimos de lugares distintos, nos gustan cosas diferentes, pues que al final nos reunimos y juntamos todo eso para formar música, ¿no? Y justo es esto, que somos un ejército de personas invitando a más personas a hacer eso con más personas, digamos. O sea, si no importa que vayas en tu escuela y que el de al lado escuche otra música súper distinta, ¿no? A ti, sino a lo mejor van a encontrar un punto en común donde puedan crear algo y que no dejemos ese prejuicio a un lado, sino y que nos abramos más bien a unirnos, a hacer cosas, ¿no? Así, supongo que ustedes, pues hay diferentes géneros, pero al final lo que están haciendo, pues es unirlo todo en un lugar. Pues justo lo que hablábamos en las entrevistas pasadas, yo creo que Austin es eso, ¿no? Divertirnos y no dejar de hacer eso que haces de niño, sorprenderte siempre y buscar algo nuevo cada día y, no sé, divertirte con lo que haces. Y nosotros, o sea, a pesar de que tomamos a Austin como algo súper en serio y sabemos que es nuestra vida, o sea, por una parte también queremos buscarle esa forma padre de que no te aburra o de que no sea algo tedioso, sino al contrario, que sea algo que te guste, ¿no? Es como, no sé, despertarte el día de Reyes y encontrar ahí los regalos y todo. Así es Austin, hacer despertarnos y saber que ya vamos a ir a tocar y que vamos a pasarla bien con nuestros mejores amigos, que somos nosotros, entre ya todo el equipo, que yo creo que cada vez se van uniendo más personas y eso hace que se vaya haciendo todo más sabroso, pero sí yo creo que Austin es súper infantil. Es que yo creo que tenemos ese doble lado, ¿no? O sea, para nosotros el lado de tomarnos lo serio y con responsabilidad y de estar ahí súper enfocados a hacer esto, pues es realmente como somos, ¿no? Eso no tiene mucho de infantil, pero lo que sí tiene mucho de infantil es, justo lo que decía Chigo, es como un niño que se disfraza de su hermano, de su héroe favorito y es lo más puro que va a haber, me explico, y pues nosotros intentamos que todo lo que sentimos y lo que tenemos, pues ponerlo en música y para nosotros es como esa parte de un niño, ¿no? Como el de, pues de alguna manera no tener filtros y, ¿sabes? Así como de niño haces lo que quieres sin ningún filtro, no te importa el que irá, no te importa nada, solamente lo haces. Siempre en las tocadas, ¿no? Así como que siempre anima a la gente, así como de, hey, así. Cuando eres niño no te importas si vas corriendo y gritando y te tiras y te avientas, ¿no? Es súper linchin, no te importa nada. Y de repente como que entrar a la escuela y como todas las reglas y todo esto te dicen, hey, los árboles son verdes con la, digo, no puedes dibujar un árbol con hojas azules, tiene que ser con hojas verdes. Entonces de repente como que empiezan a cerrar cada vez más tus libertades o tu imaginación o tu creatividad. Entonces puede ser lo que siempre intentamos en Austin, así decirle a la gente, hey, pues ustedes hagan lo que quieran de su vida. Ahorita si quieren gritar, si quieren aventarse, si quieren correr, hagan lo que sea. Entonces yo creo que es también un, como algo que queremos llevar de estándar. Sí, eventualmente daremos otra vez el EP de rarezas, pues no sé, hasta que tengamos muchas más, supongo. Pues es que acabamos de sacar Caballeros del Albedrío y creo que ahorita lo que queremos es enseñar eso, ¿no? O sea, que estos 10 años nos han llevado a este punto, ¿no? O sea, como que estamos muy contentos con nuestro presente, nos recordamos del pasado con mucho gusto y nos gusta mucho decir que esto pasó hace 10 años, pero también creo que estos 10 años nos han llevado a lo que somos hoy y ahorita queremos eso, mostrar esta parte. Tenemos muchas canciones, bueno, muchas piezas guardadas, muchas, 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 muchas que quedaron fuera de los discos, ya de Fontana y de Caballeros del Albedrío y covers que hemos hecho. Muchas cosas que tenemos ahí guardadas, pero por el momento no tenemos ningún plan de sacarlas. Sí, igual de repente como que se nos acabó el tiempo y ya son los 10 años de Austin, ¿no? O sea, digo, sí queríamos planear algo para hacer este festejo y lo vamos a hacer, ya estamos cocinándolo, pero bueno, vamos a tener que sacarlo, yo creo que un poquito después de los 10 años. ¿De cualquier forma el disco del que hablas que cumple 10 años este próximo año? Ah, sí queremos editarlo y todo porque sí, ya tenemos mucho tiempo de no sacar ninguna copia de ese y sí varias personas lo quieren tener, pero sí estamos preparando sorpresas muy padres para hacer este festejo de 10 años, aunque no van a salir justo este año. Pues es que este año cumplimos 10 años como banda, pero el primer disco salió hace 9 años. Y también pues tenemos muchos sueños de muchas cosas que queremos hacer, queremos hacer un ciclo de cine, queremos poner los discos en acetato, queremos hacer muchas cosas, vamos a tomarnos con calma, pero lo que sí les adelantamos es que para fin de año haremos alguna ahí sorpresa o algo así como de esa onda de que son las posadas. Así que si ustedes están muy al pendiente de Austin, pues seguro esperen ahí algo diferente. Pues yo tengo, Belafonte es un gran amigo que yo me gusta cómo escribe y sus letras, además que es una gran persona. y otros que tocan swing, que me gusta mucho que se llaman los viernes, son lo que yo ahorita les diría a todos que escuchen y desde que ya están por ahí, pues a mí me gusta mucho, pues descarte esa canción. Bueno, pues yo, algunos mexicanos que no tienen mucho que conocí, son unos amigos aquí de Rata, que se llaman PMRM. PMR, no es PRRM. Son dos chavos que hacen música electrónica y la chica hace visuales y de hecho ella nos hizo unos visuales para esta vez que estuvimos en el Metropolita y pues bueno, ellos podrían decir mexicanos. También por ahí hay una escena de rockeros, de rock and roll que también le están echando ahí ganitas, los chavos estos, los headaches, los sleepwalkers, los last fiction, entonces pues echenle ahí un ojo y quien más. Bueno, y otras bandas que no son de aquí, pues ahorita conocí a unos que, bueno, ya tienen mucho tiempo, pero que me gustan, ahora se llaman Beach House. Yo, mexicanos, no estaba escuchando mucho algo que me haya llamado, pero aquí tengo unos que me gustaron mucho, que no recuerdo el nombre, es que es un nombre muy complejo. Aquí está, SLZR, son de creo que Guadalajara o Tijuana, está interesante, es como ruido y más bien les recomendaría bandas de Colombia, tengo una que me gusta mucho que se llama Puerto Candelaria, que es como Cumbiasca, Jazz, Kelsmer, Glesmer, etcétera, y esas dos serían lo que más estoy escuchando y de Brasil escuché ahorita una banda que se llama A banda más bonita de la ciudad. La página, por favor, www.ostintv.org, ahí hay una recopilación de bandas de Centroamérica que pueden descargar gratis, se lo busquen en las noticias y nada, pues ahí estamos en contacto en las redes, un saludo a todos, gracias por las preguntas. P-R-R-M, es P-R-R-M, P-R-R-M, pues yo me salgo a usted. Pues gracias.